Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, hoy estamos una vez más en este domingo en una presentación virtual del libro Belleza Interna, Belleza Externa. Vamos a seguir más adelante y vamos a dar inicio a lo que es este programa. Una vez más, estimados, muy buenas noches, estimados autores, autoras, escritoras, escritores y equipo editorial que nos honran con su presencia en diferentes partes de los Estados Unidos, como México, también Canadá y todas partes del mundo. Gracias a esta tecnología podemos estar conectados en diferentes lugares. Mi nombre es Dana Morales, coordinadora de las giras inspiracionales USA 2020, quien les da la cordial bienvenida a esta presentación virtual del libro Belleza por Dentro y por Fuera. La exterior es un regalo y la interior un logro. De nuestra autora y escritora Azucena Mancinas por parte de Alejandro C. Aguirre, Publishing Editorial Corp. A continuación, dejaré, vamos a presentar a todo el equipo que nos honra con su presencia, con la presencia en esta presentación virtual y tenemos a Fanny Reyes, quien es autora, escritora, entrenadora de vida y conferencista. A nuestra querida Miriam Cortés-Gothal, autora, escritora y entrenadora de vida. Tenemos también a nuestra escritora Estelar Azucena Mancinas, a nuestra querida editora máster Lenice Pito Bonilla y nuestra querida autora, escritora y conferencista Cintia Luna. En este magno evento virtual contamos con la presencia ya antes mencionada de nuestra querida editora máster Lenice Pito Bonilla. Muy buenas noches, Lenny. Bienvenida y tiene el micrófono abierto. Muy buenas noches, Dana. Un gran saludo para Alejandro, todo el equipo, tanto en los Estados Unidos como en México y por supuesto a nuestra estrella de la noche, Azucena. También gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, seguirnos y bueno pues queremos darle a Azucena hoy un cálido abrazo energético como también la patadita energética virtual de El Éxito para su valioso libro. Felicitaciones por este logro, este bebé tan hermoso al que le tengo un afecto muy especial. Todos son aquí, están en mi corazón. Cuando tengo el honor, la oportunidad de hacer la edición máster es grandioso. Es la posibilidad de acompañar el nacimiento y luego el desarrollo, la presentación en sociedad y el crecimiento de estos bebés. Cuando además se me da la posibilidad de ser editora general también, pues el afecto es todavía más grande porque casi que se ha acuñado desde la gestación. Entonces es un libro muy especial para mí, con una temática maravillosa, sin duda también muy importante, muy sensible en este momento que estamos viviendo. Así que Azucena, estás dando la posibilidad de que todos reflexionemos acerca del tema de la belleza integral, la belleza por dentro, la belleza por fuera, la belleza que desde adentro proyectamos hacia el exterior y por lo tanto con ese poder interno podemos verla reflejada afuera. Es tan importante el tema precisamente porque al estar recogidos en nuestros hogares, en nuestros refugios, como le he decidido llamar yo a esta etapa de recogimiento, de refugio, de protección y de autocuidado para cuidar a las personas que tenemos cerca, pero también cuidar al resto de la humanidad, meditar, reflexionar el tema de cuán hermosos, cuán bellos somos interiormente, cuánto valemos, porque somos hijos de Dios, somos divinos espiritualmente hablando, somos grandiosos y quizá hay una generación completa que se desconectó desafortunadamente de eso debido a las circunstancias de afuera en las cuales se nos impuso una moda, un estilo, ser de determinada forma físicamente y por lo tanto se anula la individualidad y la particularidad de cada uno en ese concepto de belleza general y global exterior, que además varía de acuerdo a los momentos más como un negocio de la moda y no necesariamente comprendiendo la belleza individual de cada ser. Tú en el libro rescatas el tema, eso es lo más valioso, me encantó desde el principio que tuve la oportunidad de tener el primer contacto con esas letras tan profundas, tan tuyas, tan de tu experiencia también de vida y la posibilidad de decirnos a cada uno de nosotros. Eres un ser divino, divino porque la divinidad está en ti, porque eres hijo de Dios que es perfecto y hermoso y además eres divino también físicamente. Tienes el cuerpo, el rostro y todas las condiciones para proyectarte como ser humano y ama. Esa invitación que haces, amemos nuestro cuerpo porque es nuestro templo, es lo que tenemos para presentarnos al mundo, es nuestro paquete para recorrer esta condición humana. Así que, desde esta concepción que tenemos de cómo proyectamos desde el interior hacia el exterior, pues la belleza también la vemos afuera. La invitación que la vida nos está haciendo a vernos a nosotros, a reencontrarnos con nosotros, a amarnos, a aceptarnos tal como somos, por dentro, por fuera, es decir, a nivel espiritual, mental y físico, para ver en el exterior, en nuestro planeta, en este mundo que nos rodea belleza. Y ahora que estamos dentro de los hogares, tenemos la oportunidad de reencontrarnos con esa belleza para que cuando salgamos podamos ver belleza, más belleza afuera, más belleza en los otros. Todo eso que ahora añoramos y queremos conectar en un momento dado de nuevo, lo vamos a ver diferente, vamos a ver un planeta hermoso y personas sin duda, sin duda hermosas, porque han realizado un proceso de reencuentro consigo mismas y muchas de transformación en estas semanas. Así que, Azucena, adelante con este hermoso, bello libro, con este mensaje poderoso que tienes. Gracias por habernos dado la oportunidad de acompañarte en este proceso y solamente confía en que Dios está enviando un mensaje a través tuyo, de tus letras y de tu libro. Éxitos, bendiciones, un abrazo súper energético y para adelante. Gracias, Dana, por este momento y oportunidad. Muchísimas gracias a usted, querida Lery. Bueno, una vez más, vamos a seguir con lo que tenemos aquí. Aparte de nuestra editora máster, también tenemos a nuestros presidentes que nos honran con su presencia, el señor Alejandro Aguirre, empresario, escritor y conferencista motivacional, al igual que el señor Antonio Aguirre, ingeniero telemático certificado por Google, que nos acompaña desde México. Voy a compartirles el protocolo que tenemos para todos los que se van a estar conectando más adelante. Bueno, esta transmisión está siendo grabada profesionalmente por razones de calidad. Si entra y se desconecta de la llamada, pido por favor se mantengan en silencio y vuelvan a intentar entrar. Al final habrá un tiempo de preguntas y respuestas para el público, al igual que de parte del equipo editorial. Y ahora me encantaría, una vez escuchado nuestra editora máster, me gustaría compartirles quiénes somos. Somos una editorial independiente que publica libros con excelentes contenidos que captan la atención y el interés del lector. Un proyecto en la que se da lugar a nuevos soportes y materiales, en donde hay una gran oportunidad para autores, escritores y escritores independientes. También donde todos cuentan y tendrán un espacio en Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp. Para complementar este propósito, contamos con nuestra revista neoyorquina bimestral Reingeniería Mental Magazine, dirigida especial a la comunidad en general en los Estados Unidos, pero también a nivel mundial y orientada a la difusión de información relevante en temas de interés social. Nuestra meta primordial es cumplir con las exigencias del mercado y la satisfacción de nuestros amigos y clientes, ya que es una importante plataforma para promover sus productos o servicios al público, por lo que trabajamos arduamente para cubrir las expectativas que ofrecemos. Aquí les voy a compartir lo que traemos para esta gira a Denver 2020. Estaremos por ahí compartiendo el jueves 23, lo cual vamos a tener el seminario Cómo Escribir un Libro y Psycho Coaching. Y después, el viernes 24, vamos a tener el programa de reingeniería mental desde las 12 del mediodía a la 1 de la tarde. Y el sábado vamos a tener técnicas para hablar en público y persuadir a la gente, parte 3, e igual de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y el domingo vamos a tener algo muy especial, y es el evento presencial de la presentación del libro Belleza por Dentro y por Fuera, que se llevará a cabo de 5 de la tarde a 9 de la noche en el Hotel 1150 East Colfax Avenue, Denver, y por lo que nos escuchamos en Brossal del Libro y Parkvey y eu lo que tenemos la primera foto de高elación del web en México. por la���ada en continuación con Mallorca Notom司, domu. Ahí hay la seguridad vicio derecha a cabo una希望 de representa en los액os más civiles. Y el lanzamiento Gracias. All right, so one more time, so sorry for that technical problem, so good evening, there are all those writers, editorial team, and the guests who honor us with their presence from different parts of the United States, Mexico, Canada, and around the world. My name is Dana Morales, who gives you a warmly welcome to you for this presentation of the book, Beauty Inside and Outside. So welcome, we keep going with what we have in here, sharing with you. So we have a person who's going to be taking care of this presentation the rest of the moment. So let me present you, her name is Anna Melendez. So Anna Melendez, welcome, and you have the control of this virtual presentation. All right, so we keep going now for all the guests, like I said before. So thanks to be here, sharing with us. Thanks, and we send you a blessed hug from us and around the world. Thank you, thank you, thank you. So, all right, we're going to keep going, and now it's the time to present our guest, the most principal of this event. Her name is Azucena Mancinas. All right. Azucena Mancinas nació en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos llamadas Ceruacawi, en la Sierra Tarahumara del estado de Michoacán, México, el 29 de septiembre de 1979. En ese hermoso lugar pasó su infancia hasta los 13 años con sus padres Jesús y María y su hermano Samuel, un año mayor que ella. Tiene tres hermanos mayores, Carmen, Hilda y Cristina, con quienes compartió muy poco durante su infancia, ya que ellos se casaron muy jóvenes. Sin embargo, siempre recibió su cariño y protección a través del tiempo y a pesar de la distancia. Siempre permanecieron unidos. So, ahora también tenemos lo que es... El libro, Belleza por Dentro y por Fuera, vamos a leer y compartirles un poco de lo que tenemos para ustedes y lo que el libro nos está compartiendo. Este valioso libro le permite a cada lector recordar la importancia de volver la mirada hacia la belleza y ocuparse con responsabilidad de ella, la interna recibida por el solo hecho de ser imagen del creador y la otorgada a nivel externo, ya que más allá de la etnia, del color de la piel, las facciones y las medidas perfectas e incluso las discapacidades o las condiciones especiales de todas las personas, de toda persona es bella. Poderosas palabras de la autora que brindan la oportunidad del reencuentro de la belleza, cualidad otorgada a los seres humanos, la naturaleza y a las cosas, en esa interacción cotidiana con el ser que cada uno es y el mundo que la rodea. Así que vamos a darle un fuerte aplauso virtual a nuestra querida Azucena Mancinas desde el lugar en donde estamos. Muy buenas noches Azucena, bienvenida y cuéntanos más de tu libro. Así que te damos el espacio y un fuerte aplauso. Bienvenida. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Bueno, primero que nada te voy a corregir algo pequeñito, que soy de Cerocawi, municipio de Chihuahua, Chihuahua, México, y que dijiste Michoacán. Pero es difícil de pronunciar Cerocawi porque es un pueblito de la sierra talomara y de hecho hay muchos pueblos con nombres bien, que tienen un significado talomar, como Guahuishibo, Basigochi, Porochi, Cerocawi, entonces está un poquito difícil de pronunciar, te entiendo, pero soy de Cerocawi, municipio de Urique, Chihuahua. Este es mi libro, Belleza por Dentro y por Fuera. Y pues quiero hablarles un poquito de él, que a mí me nació esto de la belleza, este pensamiento sobre la belleza porque siempre he escuchado que una mujer bella por fuera tiene como el paradigma de que es una mujer que no está preparada o que no es inteligente o que por el hecho de ser bonita por fuera no tiene mucho que aportar a la sociedad. Entonces para mí no tiene nada que ver que seas una mujer bonita y que seas una mujer que no eres inteligente. O sea, puede ser las dos cosas, puede ser una mujer súper inteligente, súper centrada, segura de ti misma, que cuidas todas las facetas de tu vida y al mismo tiempo ser muy guapa, ser lo que la sociedad piensa que siendo muy guapa puede ser que seas media, no quiero decir tonta, pero que no seas tan inteligente, ¿no? Entonces yo tenía eso de escribir de Belleza por Dentro y por Fuera desde hace tiempo ya. De hecho tengo un grupo privado que se llama Belleza por Dentro y por Fuera. Y ese grupo es solamente para dar motivación, para hablar sobre temas que yo te pueda aportar a ti, cosas que yo uso para mi cuerpo, que me hacen ver bien, que me hacen sentir bien, cosas que me hacen perder peso, hablando sobre alimentación, beber suficiente agua. Entonces esas cosas las compartimos en ese grupo privado. Y te acuerdas que cuando te conocí, Dana, yo te dije que yo tenía ese tema de Belleza por Dentro y por Fuera en un grupo privado. Y tú me dijiste, deberías de escribir un libro sobre eso. Entonces, bueno, una cosa fue llevando a la otra y terminé escribiendo el libro. Pero el libro, yo digo, si no vendo, yo siempre pensé eso desde el momento que empecé a escribir el libro. Si yo no vendo ni un solo libro, de verdad que en serio yo lo digo, no me interesa ganar un dólar o dos dólares con un libro que yo venda. Pero si yo puedo tocar a una persona, que a esa persona leer el libro se le quede algo positivo, como a mí se me ha quedado en muchos libros que yo he leído y me han marcado mi vida. Entonces, yo digo, si mi libro puede marcar la vida de una persona, claro que no que sea una antes de mi libro y otra después, pero por lo menos que se le queden cosas, frases importantes en su vida para aplicarlas al día a día, esa va a ser mi ganancia. O sea, que alguien reflexione, piense, se motive y quiera ser una persona bella por dentro y por fuera, esa va a ser mi ganancia. Y en este tema de belleza por dentro y por fuera, hablo literalmente lo que es la belleza física, lo que vemos, lo que ven tus ojos. Esta belleza física, para ti yo puedo ser una persona bonita, pero para otra persona puedo ser una persona fea. Entonces, depende como tú lo veas. Hay personas que les gustan las mujeres morenitas, las mujeres con facciones japonesas o mujeres rubias. Entonces, depende del ojo que lo ve, es la belleza. O sea, si yo veo algo bonito, eso es bello para mí. Pero lo más importante es cómo te ves tú, cómo te sientes tú contigo misma. Entonces, en este libro yo estoy tratando el tema de la belleza espiritual, la belleza emocional y la belleza física. La belleza espiritual, para mí, para mi punto de vista, es ese contacto con tu ser creador, ese contacto con lo espiritual, esa oración que tú haces todos los días. Nunca perder ese contacto porque somos seres energéticos, somos seres espirituales y está comprobado 100%. La energía solamente se transforma, no se destruye. Entonces, nosotros como seres humanos nos transformamos. Y yo siento que es como nuestro deber venir a este mundo, evolucionar, transformarnos. Ese es un lado de la belleza que debemos trabajar, según mi punto de vista. La otra dimensión de la belleza vendría siendo la parte emocional, que es muy importante y que todavía yo estoy practicando eso. La belleza emocional es aprender a ser personas seguras de nosotros mismos, ser personas que controlamos nuestras emociones, saber identificar cuando yo tengo una emoción de tristeza, de angustia, de miedo, sentirla y decir, bueno, esta es una emoción, no soy yo, sino que es una emoción y yo tengo el control de esa emoción. Y yo puedo controlar esa emoción porque esa emoción me va a llevar a una acción y esa acción puede ser beneficiosa o puede ser que me provoque malestar en mi vida o cosas negativas. Entonces, la cuestión emocional para mí es muy importante porque va en todos los sentidos, con tu pareja, con tu familia, con tus amigas, decimos que hay amigas tóxicas, pero tú nunca te has pensado si tú eres una persona tóxica para esa persona. O sea, siempre pensamos que los demás nos traen a nuestra vida cosas y nunca pensamos qué le damos nosotros a los demás. O sea, siempre estamos viendo que ella es así, que él es así, que él es una persona tóxica para mí o ella y nunca pensamos en que nosotros podemos ser tóxicos o a la misma vez nosotros podemos ser alguien positivo que aportamos cosas positivas a otra persona. Yo digo, la belleza emocional está en saber conocerte a ti misma, controlar tus emociones, tus pensamientos, acciones, para así poder aportar lo mejor de ti, ya sea a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, porque vas a aportar lo mejor de ti misma, porque tú ya sabes controlarte a ti misma. O sea, si tú estás bien enojada, tú sabes, no voy a hablar contigo hasta que yo esté calmada, ¿ok? Porque yo sé que te voy a ofender y después voy a estar ahí pidiendo perdón. Entonces, si yo sé las consecuencias de esa emoción, debo de aprender a detenerlas a tiempo. Y la otra, la última, sería la belleza física en los dos sentidos, la belleza interna física y la belleza externa. Para mí, la belleza interna física viene siendo cuando tú tomas cuidado de tu cuerpo literalmente. O sea, que tomes suficiente agua, que te alimentes saludablemente, que tomes tus vitaminas, simplemente que te cuides al 100%, porque eso lo vas a reflejar en tu cabello, en tus uñas, en tu piel. Entonces, es una cadenita de acciones. Y principalmente en este libro, lo que yo quiero tratar de hacerte entender a ti, lectora, a la persona que lo lea, es que tú eres una persona que tiene ese equilibrio y que tú puedes trabajar ese equilibrio, belleza espiritual, emocional y física. Y a quien más va a afectar, para bien o para mal, va a ser a ti. O sea, no me va a afectar a mí, ni va a afectar a la gente que te rodea, sino que te va a afectar a ti directamente. Y para crecer y evolucionar como seres humanos, lo primero que tenemos que trabajar es lo que traemos dentro de nosotros, porque lo más fácil es reflejarlo. Entonces, yo veo a una persona y yo sé lo que trae dentro, porque le puedes ver su semblante, puedes ver cómo actúa. Puedes ver, puede que una persona sonría, ¡jaja, está muy feliz! ¿No? Pero en realidad, tú sabes cuando es una sonrisa falsa y cuando es una sonrisa que le sale del corazón. Entonces, mis temas principales son esos. El equilibrio entre belleza física, emocional y espiritual. Y entre ellos viene aprender a valorarnos, aprender a estar con nosotros mismos a solas, a no tener miedo del silencio, a no tener miedo de la soledad. Hay muchas personas que viven solas, que no tienen pareja, que nunca han tenido hijos. Y esas personas tienen que aprender a lidiar con ellos mismos. Pero lo más bonito sería que ellos aprendan a disfrutar de su propia compañía, porque ellos no necesitan estar con alguien para sentirse felices. Entonces, para mí es muy importante aprender a valorar el silencio. Muchas veces, yo no tengo esos espacios de soledad o de silencio y yo los busco. Yo digo, yo necesito, a veces le digo a mi esposa, ¿puedes ir a hacer algo? Porque necesito ese espacio para estar sola. Necesito un espacio para leer, un espacio para orar, un espacio para simplemente no hacer nada, estar en soledad. Y también para mí es muy importante el contacto con la naturaleza. Porque somos parte de la naturaleza. Y es otro tema del que yo hablo en el libro, el estar en constante contacto con la naturaleza. Y lo único que yo quiero con este libro, pues es que al lector se le quede algo que pueda aportar en su vida y que pueda beneficiarse él mismo. Si por mí fuera yo, lo regalara a todos. Pero lo que quiero es que la gente diga, yo quiero realmente leer ese libro. O sea, no quiero simplemente regalarlo y decirle, porque la persona necesita querer hacer el cambio para hacerlo. Puede tener 10 libros, los mejores libros, los más caros. Y si esa persona no quiere hacer el cambio, no lo va a hacer. Entonces, si por mí fuera les digo, pues lo regalaba. Muchas gracias por estar acompañándome aquí en esta presentación. Y pues aquí estoy abierta a las preguntas. Muchísimas gracias, Azucena. Bueno, como ya le escuchamos, belleza por dentro y por fuera. ¿Les quedó claro lo que ella dijo? ¿A cuántos de nosotros nos estamos fijando por la belleza física nada más? Y no estamos cuidando nuestra belleza interna. Y una de ellas es nuestra alma. Y eso es parte de lo que ella comparte en este libro, porque ya tuve el privilegio de leerlo. Y sin duda alguna es un libro magnífico en el que podemos encontrar y conectarnos con nuestra belleza interna. Y exteriorizar esa belleza hermosa que tenemos. Bueno, vamos a hacer mención en lo que habíamos mencionado antes. Ella es de Chihuahua, México. Así que tenemos muchas autoras de Chihuahua. Y por ahí dicen arriba Chihuahua en Denver, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo en Denver con nuestras mujeres de Chihuahua, porque la mayoría de ellas son de Chihuahua. Pero antes de seguir al próximo paso, me gustaría compartirles lo que es el equipo editorial que ya está presente en su totalidad. Y tenemos a nuestra querida autora, escritora, entrenadora de vida Azucena del Castillo. También tenemos a nuestra autora, escritora y entrenadora de vida, María Magdalena Domínguez. Y, bueno, también tenemos a nuestra querida coordinadora de este evento que ya le vamos a dar el espacio para que empiece a interactuar con las preguntas al público. Y ella es autora, escritora, conferencista, terapeuta de RTC, Ana Meléndez. Muy buenas noches, Ana Meléndez. Bienvenida. Y les cedo el micrófono para seguir al paso de preguntas y respuestas. Querido público, bienvenidos. Ah, y estamos olvidando a nuestra querida Miriam Cortés Gotaz, quien va a ser nuestra maestra de ceremonia en Denver. Así que le vamos a dar la bienvenida. Y, avanza adelante, la vamos a tener por aquí compartiendo. Ana Meléndez, bienvenida. Tiene el micrófono abierto. Muy buenas noches. Seguimos, al parecer, parece que tenemos detalles técnicos por allá, pero nada que no se puede resolver. Una vez más, tenemos a Ana Meléndez. Ahora sí, listo el micrófono abierto. Muy buenas noches a todas. Bienvenidas a todas estas grandes autoras y escritoras esta noche. Y, bueno, yo sigo con el punto cuatro, ¿verdad? Muy bien, Ana. Bueno, seguimos en lo que es preguntas y respuestas al público. Por favor, si tienes preguntas y respuestas, pedimos que nos las hagan llegar para comentarle a nuestra querida autora y escritora, ya que ella está aquí para contestarnos. Sí, aquí tengo una pregunta de Eric Olivares. Dice, ¿qué fue lo que inspiró a escribir este libro? Muy bien, Azucena. Contesta a nuestro querido Eric. Bueno, pues, como mencioné antes, lo que me inspiró a escribir, vamos a hablar de lo que me inspiró a escribir el tema del libro, fue a eso. A ver que una persona puede ser bella en toda la extensión de la palabra, tanto interior como exterior. Y lo que me inspiró a escribir el libro en sí es que fui a una reunión, fui a una presentación del libro de Gabriela Rivera, siempre lo voy a decir, porque me quedé impactada con el ambiente, con los otros escritores, con cómo te tratan tan profesionales. Y eso me inspiró a hacerlo profesionalmente, porque yo ya lo hacía como un hobby. Y a través de todo esto me he estado dando cuenta que hay mucha gente que lo hace como un hobby en su casa. Tengo varias conocidas que han escrito sus historias de vida y las tienen ahí en su casa guardadas. Entonces yo les digo, ¿por qué no lo sacas y publicas tu libro? Tú estás viendo que no es tan difícil. Entonces a mí me inspiró una presentación, y yo espero que esta presentación inspire a todas esas personas que ya tienen sus historias escritas, se las manden a Alejandro Aguibe, y puedan hacerlo de forma profesional, porque de esa manera pueden dejar algo escrito en buena forma para sus hijos, para su familia. O sea, un libro profesionalmente escrito, no simplemente en su historia, y eso fue lo que me inspiró a mí. Para hacerlo profesionalmente, lo que me inspiró fue verlos, fue sentirlo, fue ver a las personas, fue ver el ambiente tan profesional, y eso fue lo que me inspiró a hacerlo profesionalmente. Excelente, Azucena. Pues muchísimas gracias por compartirnos. Gracias de verdad. Y vamos a seguir viendo a nuestra audiencia. Por ahí, si hay algo más, unas preguntas, de hecho pedimos a nuestro equipo si tiene algunas preguntas. Tenemos, felicitaciones, qué bonito título, o qué hermoso título para ti, Azucena Mancina, es un libro muy, muy bonito. Aquí nos hacen una pregunta, dice un consejo para cómo controlar nuestras emociones. Gracias, no sé si viene a colación con lo que es esto, pero si tienes algo que compartirnos, bienvenida, Azucena. Pues claro que sí, porque de eso se trata la belleza también emocional. O sea, estoy hablando de la belleza interior, interior, la belleza exterior, la belleza espiritual y la belleza emocional, y ahí tiene que ver mucho las emociones. Lo que he aprendido yo es que, mira, si tú quieres aprender a controlar tus emociones, busca libros que hablen solamente de ese tema, del tema de las emociones, o métete a internet y busca información solamente de ese tema, para que no te desvíes en otros temas. Que tengan un poquito de hablando de inteligencia emocional, yo que tú me iría directamente a buscar temas que hablen sobre la inteligencia emocional. Yo lo que te puedo hablar un poquito de eso, es que es un tema muy extenso, es un tema apasionante. Lo que yo te puedo hablar de cómo controlar tus emociones, es que tú tienes que entender que tú no eres tus emociones, tú no eres tu mente, tu mente es una herramienta, de hecho hasta tu cerebro es una herramienta que tú puedes utilizar a tu favor. Entonces, ¿cómo controlar tus emociones? Simplemente tú siéntelas, cuando tú sientas coraje, frustración, hasta felicidad, que tú sientas mucha felicidad o mucha tristeza, cuando venga ese sentimiento a tu cuerpo, simplemente no lo rechaces, porque mayor presión, mayor resistencia. Simplemente déjalo en tu cuerpo, va a venir, lo vas a sentir, porque el cuerpo tiene las reacciones físicas a lo emocional. Cuando tú estás muy feliz, tú sientes esa vibración en tu cuerpo, y cuando tú estás muy triste, también la sientes. Entonces, simplemente, siéntela en tu cuerpo, déjala fluir. Tienes que aprender a hacer ejercicios de respiración también, para dejar fluir esa emoción, no reacciones, no le digas nada a nadie, cuando estés bajo la emoción del coraje, o de la felicidad, o de la tristeza. Es mejor no hablar y esperar que esa emoción se te pase, salte a caminar, salte un ratito afuera. Así es la manera como controlas tus emociones, tienes que dejar que pase, no la resistas, déjala que pase, y ya cuando pase la emoción, te vas a dar cuenta que tú no eres esa emoción. Entonces, tú puedes hablar más tranquila con la persona que te hizo sentir esa emoción. Lo importante de las emociones, es que tú las sientas y las identifiques, y sepas que tú no eres lo que estás sintiendo. Tú puedes controlar lo que tú estás sintiendo. Todo para beneficio tuyo. Excelente, Azucena, pues muchísimas gracias. Mira, aquí también tenemos otra pregunta de nuestra querida Blanca Gloria, y ella nos pregunta, después de escribir el libro, ¿piensa que ha cambiado su vida? Y si es así, ¿cómo? Oh, sí, bastante ha cambiado mi vida, y mi vida privada. O sea, no mi vida social, con los amigos, no. Ha cambiado mi vida privada, porque yo me he dado cuenta de, yo digo, ¿cómo yo estoy escribiendo un libro, que habla sobre cómo controlar tus emociones, de tu belleza interior y exterior? Y yo no lo aplico en mi vida cada día. Entonces, lo principal de mi libro es que yo lo tengo que aplicar a mi vida. Todo lo que yo escribí, yo lo tengo que aplicar constantemente, todos los días, cada hora, ser consciente. Yo pienso que el secreto está en ser conscientes. En ser consciente de que yo escribí este libro, yo tengo que aplicar lo que escribí en mi libro. Entonces, a la primera que está ayudando a este libro es a mí. Porque yo siento que es como un espejo. O sea, este libro me está poniendo enfrente, yo me veo aquí en este libro, y un señor me preguntó el otro día, que me vio vestida normal, Con mis jeans y mi colita de caballo, que dice, ¿es usted? Le digo, sí, soy yo. Le digo, solamente que ahí estaba arreglada. Pero soy yo. Entonces, es como un espejo que ha servido este libro para mi vida, que me ha hecho ver quién soy yo, y que el esfuerzo que uno hace de verse bien físicamente, interiormente, la manera como le hablas a las personas, es un trabajo cotidiano, es un trabajo diario. No es de que yo lo estoy haciendo ahorita y mañana ya me olvido del tema. Lo hago ahorita, termino esta grabación, y yo tengo que seguir lidiando con mi vida familiar, con mi vida privada, y aplicando lo que yo misma escribí. Entonces, ese libro, a la primera que está ayudando, es a mí. Y así como me está ayudando a mí, yo espero que le ayude a la persona que lo lea. Si la persona que lo lea está abierta para aceptar, que ese libro le puede ayudar. Excelente, muy, muy, me parece magnífica tu respuesta. Mira, aquí tenemos dos respuestas más, y vamos a seguir avanzando con nuestro programa. Y tenemos de María Mesa, ¿podría comentar sobre los aspectos generales que trata la obra? Y de parte de Hugo Sainz, ¿cuál sería una de las señales que alguien puede detectar que tiene que cambiar su belleza? Bueno, les puedo decir los capítulos que trae el libro. Bueno, el primer capítulo es ¿qué es la belleza? Hablando en términos generales, también hablo del equilibrio cuerpo, mente y espíritu. Lo que es la belleza interna, un capítulo completo de eso, un capítulo completo de inteligencia emocional, belleza externa, simplemente hablando de lo físico. Hay otro capítulo que dice, conoce tu cuerpo, porque mi cuerpo no es igual al tuyo, aunque seas mujer, o sea, no tienes, no recibes las cosas igual que yo, a veces eres alérgica a lo que yo no soy, entonces conoce tu cuerpo, y el último capítulo es contacto con la naturaleza. Más bien a eso se refería todo mi libro. ¿Y cuál es la siguiente pregunta, Ana? La próxima pregunta es, ¿cuál sería una de las señales que alguien puede detectar que tiene que cambiar su belleza? Pues, tu espejo, esa es una de las señales. Dime tú, ¿qué ves en tu espejo? ¿Qué es tu reflejo? Y muchas veces, no simplemente el espejo físico, el vidrio, en el que tú te ves todas las mañanas en el baño, ¿no? Yo puedo ser tu espejo, o tu mejor amiga puede ser tu espejo, tu pareja puede ser tu espejo. Ellos te están mostrando en qué debes de cambiar tú. Por ejemplo, si tú eres una de las personas que se enoja muy fácilmente, no quiere decir que la persona que te hizo enojar, es la que está mal, ahí te está mostrando que tú eres una persona que, ella te está mostrando a ti, esa persona, que tú te enojas tan fácilmente, entonces, ¿qué te está mostrando? Yo debo de, algo está mal conmigo porque fácilmente me hacen enojar, y la gente no te puede hacer enojar si tú no se los permites. Y es ahí una, algo que te está diciendo, yo tengo que cambiar eso de estarme enojando cada rato, y así con otros temas. Todo está en, te vas a darte cuenta en qué necesitas cambiar la misma gente que te rodea, dependiendo cómo tú reaccionas a lo que te pasa, o a lo que te dicen, aparte del espejo físico. Gracias, gracias Azucena por compartirnos y por contestar estas preguntas a nuestro público. Tenemos una más y vamos a seguir con lo que tenemos aquí en nuestro protocolo, y una de Oscar Paz dice, ¿cómo te ves a futuro con grandes éxitos? ¿Qué es lo primero que harías si tu éxito fuera grande? Bueno, pues yo siempre he dicho que lo primero que haría, mi prioridad en la vida son mis dos hijos, Ángela y David, y mis dos padres, María y Jesús. Cada día mi motivación son esas cuatro personas. Claro que están mi esposo, mis hermanas, más gente, ¿verdad? Pero primeramente están mis dos hijos y mis padres. Siempre está en mi mente ayudarlos a ellos. Entonces, si yo, si yo tengo una vida económicamente exitosa, a la primera persona que yo voy a estar siempre, constantemente cuidando de ellos y viendo que estén bien. son esas cuatro personas, mis hijos y mis padres, que es la prioridad, es como mi núcleo. Y, ¿cómo me veo en cuestión de éxito? Bueno, para mí el éxito es a tocar a las personas. Uno cuando está en esto aprende que su éxito es ese. Es maravilloso que, que alguien cambie un poquito para su beneficio, para, para su vida en cuestión positivo, por algo que leyó de ti, por algo que aprendió de ti, por una frase que tú le dijiste. Ese sería mi éxito. Te lo digo en serio, sin caer en eso de que, uy, sí, yo muy sencilla. No, no, ese sería mi éxito en realidad, porque yo no busco fama, ni, ni busco quedar bien con la gente, o yo soy muy así. Entonces, la verdad que mi éxito es este. Mi éxito es que este libro le llegue a las personas y que puedan cambiar su vida para bien, aunque sea en, en, en una sola porción. O sea, aunque sea que digas, oh, yo leí el libro y me enseñó un poquito a aprender de las emociones, aprender de que yo puedo controlar mis pensamientos, que yo soy mucho más de lo que yo misma veo en el espejo. Ese sería mi éxito. Y yo pienso que ahorita yo me considero una persona exitosa y afortunada, te voy a decir por qué. Porque a veces nosotros vemos, como dicen en el patio ajeno, lo que, lo que ellos tienen y nosotros no. Entonces, yo aplaudo el éxito de los demás en todos los sentidos económicos, de fama, de lo que quieran. Lo aplaudo, pero yo me siento una persona exitosa ahorita. ¿Por qué? Porque tengo salud, porque tengo familia, porque tengo amigos bien positivos, porque los que no son tan positivos, pues estoy ahí para empujarlos y ayudarlos en lo que yo pueda. Y esa es una manera de ser exitosos en la vida. Y todo lo demás que venga es algo extra, es plus, y estoy aquí para recibirlo con las manos abiertas. Muchísimas gracias, Azucena, Mantinas, por toda esta gran preguntas y respuestas que usted le ha contestado al público. Muchísimas gracias al público. Sigan compartiendo, siga dándole ahí, sigamos apoyando a nuestra invitada especial esta noche. Y yo voy a dar a continuación. Bueno, a continuación vamos a seguir con nuestro programa. Al parecer seguimos teniendo un poco de problema con lo que es la transmisión. Pedimos mil disculpas a todo nuestro público. De verdad, estas son cosas que suelen pasar especialmente con los equipos técnicos. Bueno, vamos a seguir con lo que es la presentación de nuestro equipo editorial que vamos a pedir. Sea preciso al felicitar a nuestra anfitriona, Azucena Mancinas. Y vamos a empezar con lo que es, con lo que empezamos. Nada más y nada menos, antes que todo vamos a saludar a nuestra querida Erika Gabriela Rivera, que nos estará sintonizando desde algún lugar del mundo. Ella no pudo estar presente, pero sabemos que nos está mandando sus bendiciones, y especialmente para Azucena Mancinas. Así que vamos a darle el micrófono a nuestra querida maestra de ceremonias, que nos va a estar apoyando en Denver. Y ella es Miriam Cortés González. Muy buenas noches, Miriam, bienvenida. Y tienes el micrófono abierto. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Me encanta verlos. Azucena, gusto de verte otra vez. Nos hemos visto hace muy poquito, pero encantada. Es un placer. Me encanta el tema de tu libro. Me fascina, porque es una de las cosas que a mí me fascina. Así que, todas podemos aprender siempre. Hay un secreto más que aprender. Así que, gracias por compartirlo a todo el mundo. Creo que todos tenemos un tesoro que tenemos que compartir. Y gracias por ese valor, por ese esfuerzo, porque es un esfuerzo. Es parte de tu corazón, parte de tu vida. Yo sí tengo una pregunta para ti. Porque siempre hay algo que te hace buscar esa belleza interna. ¿Qué fue lo que te hizo a ti buscarla? Porque la belleza interna, para mí, empieza primero la interna, y entonces uno empieza a aceptar la externa, decir, sí, soy hermosa, pero hay algo que te hace empezar a buscarla. ¿Qué fue lo que te hizo? Bueno, a mí la belleza interna, yo pienso que es, que yo me empecé a ver a mí misma, a mí misma, a decir, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué me enojo tan fácil? Porque dijo que lo que, es como que empecé a pensar mucho en por qué me dejo afectar por lo que la gente piense de mí. Les voy a contar algo que quizá les va a sorprender, como a mucha gente que me conoce les sorprende todavía hasta la fecha. Que yo tuve que lidiar con eso. Yo me casé con el que fue mi mejor amigo en la infancia, nos conocemos desde los siete años, ok, nos casamos a los 18, 19 años, pero ya teníamos más la relación de amistad que de otra cosa, ok. A los cinco años de matrimonio, no, a los cinco años de matrimonio nos mudamos a Estados Unidos, y a los diez años de matrimonio nos divorciamos aquí de mutuo acuerdo, volvimos a la amistad que teníamos en aquellos años de juventud. Entonces, nos mudamos, nos divorciamos de mutuo acuerdo, yo no pedí nada, él tampoco pidió nada, él siempre me ha ayudado con todo respecto a mis hijos. Tenemos una amistad tan bonita, yo me llevo bien con la esposa de él actualmente, de hecho las puse en mi libro a ellos también agradeciéndoles a los dos, a mi exesposo y a su nueva esposa, por ese apoyo tan bonito que me han dado a mí, que entonces he sido muy criticada por ese punto. Me han llamado cosas horribles, entonces, porque no es la cultura de nosotros llevarte bien con tu expareja, si tú te llevas bien con tu expareja, ya te empiezan a decir un montón de cosas horribles, que deseguro esto, que deseguro lo otro. Entonces, bueno, a mí siempre me han dicho que no estoy tan fea por fuera, ¿verdad? Pero yo por dentro tenía muchas inseguridades, tenía un vacío muy grande por dentro, y me hacía sentir mal, tanto que pensaran mal de mí, por el simple hecho de yo llevarme bien con mi expareja. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo no entendía ese alboroto de emociones dentro de mí, ¿por qué a ellos les afecta algo que es bien para mí? O sea, llevarme bien con el padre de mis hijos, les puede afectar tanto a personas que están tan cercanas para mí, y me atacan y me dicen que esto que el otro. Y yo no le ve absolutamente nada malo. Entonces, me empecé a ver más al interior, y tuve que aprender a lidiar con eso, porque es personas que yo quiero, y que nunca se van a ir de mi vida, las personas que no estaban tan de acuerdo en esto, de que yo lleve una buena relación con mi ex marido. Y yo dije, estoy entre la espada y la pared, porque los quiero a ellos, pero no voy a dejar de tener una buena relación con el padre de mis hijos, porque abrí con ellos, porque primero están mis hijos, y primero está su mentalidad. Entonces, yo siempre he pensado primero en mis hijos, y además que el padre de mis hijos ha sido buen hombre, o sea, siempre ha estado pendiente de ellos, y yo tuve que lidiar con esas emociones dentro de mí. Entonces, a mí si me decían que me veía bien por fuera, yo por dentro tallía muchos demonios, o sea, me enojaba muy fácilmente, y yo era de repente mal hablada, y era muy impulsiva, yo tomaba decisiones muy así impulsivas, y era todo de lo mismo, porque mi interior no estaba, no era bello simplemente, o sea, una persona que es bella interiormente tiene mucha paz. Lo primero que tiene una persona bella es paz, y lo refleja en sus ojos, en su mirada, y no importa todo lo que la gente te diga, cuando tú sabes que tú estás bien en tu interior, y tú sigues con esa paz, así como si no te dijera nada, como si no pasara nada, y yo no tenía esa paz. Por eso yo lo primero que hice fue trabajar mi belleza interior, y no quiero ser como que digan egocentrista y eso, no, pero yo me siento una persona bella interiormente, porque a mí yo soy feliz, o sea, día con día yo salgo, pongo la música en el estéreo de mi carro, voy feliz por el mundo, me pueden decir lo que quieras, y yo ya sé quién soy, yo ya sé cuál es mi vida, yo ya sé cuáles son mis valores, entonces cuando tú sabes conocerte tu interior, esa belleza que tú llevas dentro, simplemente sale, la reflejas, tu sonrisa, tu mirada, tu manera de hablar, yo me siento así tan livianita, que voy por el mundo, entonces, pues eso fue lo que me hizo trabajar mi belleza interior, y dicen que de las experiencias más duras que te pasan, es de donde más aprendes. Así es, por eso era mi pregunta exactamente, por eso, muchísimas gracias, por compartir eso con nosotros, y créenmelo, admiración, siento mucha admiración por ti, y te agradezco, infinitamente que me permita ser parte de este camino contigo, creo que es un, vamos a aprender muchísimo, y me encanta, me encanta poder estar cerca de ti, y ser parte de todo esto. Y déjame te digo una cosa, que a mí me encanta que sea la maestra de ceremonias de mi enemigo. Sí, gracias. Porque tienes que hablar inglés, muchas de las personas que van a ir, no hablan español, mi esposo no habla español, y mis dos novedades no hablan español, entonces yo estaba pensando que sería padre alguien que pueda decirles algunas cosas en inglés y en español. Aquí estoy presente, con eso te puedo ir. Gracias. Ok, un placer. Igualmente. Muchísimas gracias Miriam, muchísimas gracias Azucena, bueno, vamos a seguir con las felicitaciones de parte del equipo, y ahora vamos a pasar a nuestra querida autora escritora, entrenadora de vida, también que viene, y recalcando una vez más, Miriam también es autora, escritora, entrenadora de vida, y conferencista, y maestra de ceremonias, tenemos a grandes personas aquí bien preparadas para seguir apoyándonos, así que, si no de alguna, todos estamos en un, en un buenas manos, en un equipo que nos va a apoyar de todas formas. Y bueno, vamos ahora con Fanny Reyes, muy buenas noches Fanny Reyes, bienvenida, y tienes el micrófono abierto. Buenas noches, gracias por la invitación, felicitaciones a Azucena Mancinas, por tu bella obra, belleza por dentro y por fuera, es un placer yo estar en tu presentación, y, ¿qué te puedo decir? Ya eres exitosa, como tú bien lo dices, muy afortunada, bienvenida a la familia, de, de todo este equipo, de, de la editorial, muchísimas gracias por, por estar aquí, y sobre todo, por, no he tenido la oportunidad de leer tu libro, pero sé que pronto lo haré, se oye muy interesante, tienes muchas cosas que aportarme, muchísimas gracias, y mil felicidades. Hasta luego, te regreso el micrófono, Dana. Gracias, Fanny, muchísimas gracias, y bueno, vamos a seguir ahora con nuestra autora, escritora, y conferencista, Cintia Luna, muy buenas noches, Cintia, bienvenida, tienes el micrófono abierto. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, y muchas felicidades, Azucena, pues el domingo pasado, tuve la bendición, de poder conocerte, por lo menos virtualmente, esperemos que en un futuro personal, y desde un principio, te noté esa belleza interior tuya, que me encantó, me fascinó, porque ese apoyo entre mujeres, se te nota fácil, y igual como te comenté, eres hermosa por fuera, pero también por dentro, y me encantó eso que dijiste, de la belleza exterior, y cómo nosotros nos miramos, porque tal vez, a veces nos vemos, nos vemos tanto los defectos, y cuando las personas, cuando dicen, sabes que a mí no me gusta, por ejemplo, mi nariz, y las personas dicen, no me da nada de malo, pero tiene mucho que ver, lo que uno piensa, entonces cuando uno sabe, que es bella, no importa con sus defectos, no importa que las personas, traten de recalcarte los defectos, a uno no le va a lastimar, así que me encantó, me fascinó, eso que estabas comentando, Azucena, de verdad, felicidades, ojalá que podamos intercambiar libros, me encantaría, me encantaría eso, me encantaría poder leer tu obra, y también pues querían, solo tengo también la invitación, gracias Alejandro, y gracias Azucena, por ese tiempo, no más para igual, invitarlos también, a mi presentación de mi libro, que va a ser el 10 de julio, en Luma, Arizona, y mi libro se trata de, suelta y déjate guiar, que se trata de soltar miedos, soltar expectativas de otros, y soltar tu ego, para poder encontrar, tu misión de vida, y eso es lo que se trata, mi libro, así que los invito, pero como dijo Azucena, se toma nomás, es un momento, de un momento en tu vida, puede cambiar todo, por ejemplo, con ella, fue a la presentación de Gaby, y mira dónde está ahorita, o sea, a lo mejor si ustedes van, a nuestra presentación, algo, no sabes qué se puede cambiar, gracias, y yo voy a decir esto en inglés, to go to that special event it might be as special for you it might be just as motivating and as life-changing for yourself and not just for us so we invite you as I know for my for my events gonna be on July 10th in Yuma Arizona and I know that will be on July 26 be there you never know that that's gonna be the change for you thank you and thank you for your time muchisimas gracias Cynthia muchisimas gracias a todos vamos a pasar ahora para que nuestra querida autora escritora conferencista y empresaria también Ana Meléndez nos pase a lo que es la felicitación de nuestra querida autora Ana Meléndez muy buenas noches bienvenida y tiene el micrófono abierto muy buenas noches Azucena Mancinas quiero solamente felicitarla y me encantó su frase lo interior es un regalo y lo exterior es un logro de verdad que cuando hacemos esos logros de verdad que nos llenan mucho de alegría y yo solo quiero felicitarla que dios le bendiga le deseo todos los éxitos del mundo y gracias por venir a esta familia de la editorial dios le bendiga y le deseo todos los éxitos gracias muchas gracias Ana por sus felicitaciones gracias por su tiempo también y ahora vamos a darle paso a lo que es nuestra querida autora escritora entrenadora de vida y conferencista Azucena del Castillo muy buenas noches Azucena bienvenida y tiene el micrófono abierto bueno va estamos teniendo problemas técnicos mil disculpas mil disculpas I'm sorry for it vamos a darle paso a lo que es a nuestra querida autora escritora entrenadora de vida María Magdalena Domínguez muy buenas noches María Magdalena bienvenida y tienes el micrófono abierto hola hola buenas noches a todos bueno pues me queda que felicitar de verdad que estoy emocionada con la presentación del libro de Azucena me encanta el nombre que le puso y estoy totalmente emocionada porque todo lo que ella está diciendo es algo que nos va a llenar bueno yo no he leído su libro no he tenido la oportunidad pero espero leerlo muy pronto y este me encanta eso que dice ella y cuando contestó cuando alguien le preguntó si que qué haría si tuviera éxito ella dijo ya soy una persona exitosa eso es la respuesta me encantó Azucena y ya eres una persona exitosa y creo que todos ya lo hacemos verdad ya lo somos simplemente por el hecho de habernos atrevido a hacer algo diferente y eso que tú dices que en tu libro de las emociones y todo eso todos tenemos emociones y pasamos por muchas cosas que a veces te no podemos controlar. Y todo esto nos va a ayudar a leer tu libro para arreglar un poquito nuestro interior. Muchas gracias por compartir con todos nosotros. Muchas felicidades. De verdad te felicito y muchas gracias. También quisiera decirles que yo también estoy ahorita pues muy emocionada porque también tengo mi libro en mis manos y es La historia de Magda. Este libro se va a presentar virtualmente el día 3 de mayo y el 19 de julio se va a presentar en Lago Banquet aquí en Chicago, Illinois. Sé que hay mucha gente ahorita conectada de Chicago que nos está viendo y pues también están felices por compartir todo esto. Muchas gracias Azucena. Gracias por todas tus palabras. Felicidades. Gracias Dana. Muchísimas gracias María Magdalena. Pues ya nos invitó a lo que es su presentación virtual. Así que agendemos para estar el próximo domingo presentes y acompañándola a ella desde lo lejos en lo que llega la fecha para hacer la presentación en persona. Así que vamos a seguir una vez más. Vamos a darle el micrófono a nuestra querida Azucena del Castillo. Ahora sí está lista ya con todas las felicitaciones y también lo que nos trae a compartir. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Yo muy bien. Gracias a Dios acá desde Gatroy, Oklahoma y me siento muy afortunada, me siento muy bendecida por esta grandiosa oportunidad que me brindaron de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y pues también, primero que nada, quiero felicitar a Azucena Mitokaya. Ese nombre me encanta, es el nombre más bonito. Y bueno, pues quiero decirte Azucena que belleza por dentro y belleza por fuera, belleza interior y exterior, es algo muy valioso. Y creo que todo. Y creo que todos los seres humanos lo traemos ya. Eso se nos brindó desde el momento que se nos diseñó. Así es de que en ocasiones solamente lo traemos por ahí dormido y no nos la creemos. Pero eso ya existe dentro de nosotros. Y tú, Azucena, me encantas desde que te vi lo poco que tengo de conocerte en los medios sociales. Déjame decirte que te he mirado con esa paz, como tú decías, cuando hay belleza por dentro, se refleja en el exterior. Y esa paz que tú transmites, es autenticidad, es algo precioso, nunca lo cambies. Es algo que te abrirán muchas puertas. Es la idea de abrir muchas puertas. Y pues quiero felicitarte, quiero mandarte, enviarte un abrazo muy fuerte, bendecirte. Y quiero decirte que esa esencia, esa autenticidad, nunca la cambies por nada ni por nadie. Y tú eres exitosa desde el momento que creíste en ti. Eso es un gran éxito. Y mi querida Azucena, mi querida amiga, quiero decirte que quiero decirte que... Bueno, vamos a... Gracias, de verdad. Pues muchas gracias. ¿Algo o una complicación por aquí? Vamos a seguir. Gracias y muchas bendiciones. Gracias, gracias por todas esas bendiciones que nos estás mandando desde lo lejos. Azucena, te agradecemos. Y bueno, a nuestra anfitriona Azucena también, espero haya podido escuchar bien las bendiciones y todos esos bonitos deseos que estás recibiendo de parte de nuestro equipo. Gracias, gracias. Estoy emocionada aquí. Ya me imagino que tú más emocionada porque hoy eres nuestra estelar. Pero bueno, vamos a pasar a dejar este micrófono en manos de nuestro presidente ejecutivo de los Estados Unidos, el señor Alejandro Aguirre. Muy buenas noches, señor Alejandro. Bienvenido. Y tiene el micrófono abierto. Aquí estamos, Dana. Gracias, Dana. Buenas noches a todos y a todas las personas aquí. Los tengo aquí en el teléfono. Veo sus mensajes, todos los bellos comentarios que están haciendo. Quiero agradecerles por el tiempo que se toman y sobre todo a todas las personas que están conectadas desde Denver, desde Oklahoma, Los Ángeles, California, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y todas las partes que sabemos que unifican lo que es este equipo editorial. Gracias por donar su tiempo para acompañar a nuestra autora y escritora, Azucena Mancinas, y pues a Erika Gabriela Rivera, que sabemos que no está presente físicamente, pero en el corazón y espiritualmente está aquí con nosotros. Y ella es la prologuista también de nuestra autora. Les manda muchísimos saludos y de parte de nuestro equipo en México, Estados Unidos y Canadá también. Debemos que sepan que estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nos han dado. Y bueno, ahora ya saben, hay una obra más en el mercado, una obra más que va a tocar vidas. Y se acaba de encender en este momento en el firmamento, en el universo cósmico, que el arquitecto del universo ha creado una luz más, que está brillando y que sabemos que va a alumbrar muchísimas vidas y que obviamente va a ayudar a que estas personas reciban ese mensaje que esta joven tiene, porque es muy joven todavía, como ella misma lo declara. Y bueno, su libro es una obra maestra, como de cada una de las autoras y autores que tenemos en la editorial. Y queremos que sepan, tanto los autores y escritores que están con nosotros, que la editorial está haciendo modificaciones para que ustedes se beneficien de sobremanera. Y ahora estamos abriendo mercado con Walmart, con Barnes & Noble y Amazon. Así que los libros se van a distribuir a través de estas cadenas minoristas. Miriam, sabíamos que teníamos esa respuesta pendiente ahora que estuvimos en Denver en tu humilde hogar. Ya se está reactivando todo y estamos haciendo que todo empiece a circular. Y pues bueno, hay muchas cosas bonitas dentro de todo esto. Además de que, déjenme sacar por aquí algo que tengo. Aquí hay una revista primeramente con una modelo, que sabemos que está aquí con nosotros presente. Vamos a darle un fuerte aplauso virtual a nuestra modelo, psicóloga y editora máster, Lenny Zeta Pito Bonilla, que está aquí. Y bueno, el trabajo y el esfuerzo que todos nuestros editores y editoras han hecho se ve reflejado en esta revista. Aquí tenemos todas las giras que vamos a hacer. Pero lo más bonito de esto es que en esta revista, además de hablar de temas de interés social, tenemos aquí también a nuestras autoras. Aquí está Susana del Castillo, quien recientemente acaba de compartir, que está en Oklahoma y que vamos a estar con ella compartiendo muy próximamente. Y bueno, voy a mostrarles aquí también el reciente evento que tuvimos en California, en marzo. Y ahora van a ver la sorpresa de todo lo que hay en esta revista, ya que forma parte. Miren aquí también a quien tenemos, a nuestra autora, Cintia Luna, de Arizona, que también está con nosotros y que ya nos dijo cuándo va a ser su evento. Y bueno, tenemos también el programa de Dana entre mujeres, con las chicas que nos colaboran también. Y les voy a mostrar algo más, ya que la nueva edición está por salir, amigos y amigas. Hay una nueva edición que viene. Bueno, aquí está la entrevista con Lenny. Es bueno que sepan que le hicimos una entrevista. Y pues bueno, todo el trabajo que ella hace en lo que es la edición y revisión de los libros se ve reflejado aquí. Ahora, apoyamos a varias causas. Aquí están nuestro equipo estelar en Texas también, que van a presentar también su libro muy próximamente. Las chicas. Y bueno, hay mucho que aprender de esta revista. Miren, aquí está Magda Domínguez también, de Chicago. Ahí están todas y todos. Bueno, yo creo que nada más faltamos nosotros, Dana. Y obviamente vamos a sacar una nueva revista que viene en camino. Y en esa nueva revista quiero que sepan que nuestra autora de Denver, Colorado, va a estar en esa revista. Y nuestra modelo, lo anuncio por adelantado, es Erika Gabriela Rivera, nuestra coordinadora ahora en las giras. Así que Erika es nuestra modelo de portada para la revista que vamos a llevar a Denver, Colorado. Y obviamente también nuestra autora Susana Mancinas va a estar aquí, como cada una de estas autoras que están aquí presentes. Así que esto es algo más que nosotros hacemos para nuestros autores y autoras de parte de todo nuestro equipo editorial. Les agradecemos infinitamente todo el tiempo que se toman. Y el próximo domingo, a la misma hora, por favor, conéctense a través de este medio porque vamos a hacer la presentación virtual multiplataforma del libro La Historia de Magda. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Dana, gracias por todo. Thank you so much to everyone. Thank you to be here tonight. I hope you guys to see you the next time in the next streaming. Thank you. Muchísimas gracias, señor Alejandro. I was like, thank you so much, Mr. Alejandro. All right. So we keep moving up now. De parte de la editorial Alejandro C. Aguirre, agradecemos su tiempo y comprensión en esta presentación virtual multiplataforma del libro Belleza por Dentro y por Fuera. La exterior es un regalo y la interior un logro. De la gira inspiracional Denver 2020. Vamos a cerrar esta programación, pero no sin antes dejar que nuestra estelar se despida con nosotros con esas bellas palabras. Okay. Thank you so much. Everybody's talking in English, so me too. Okay. I want to say thank you. So my next version is going to be in English. And I have my audio book. ¿Ya está a la venta, no, Alejandro? El audio book. Okay. Mi audio libro ya está a la venta. Este también. Y estamos esperando, no, el hardcover creo que también ya está, Alejandro. El hardcover. Y tenemos también la versión en inglés que próximamente va a salir a la venta. Entonces, I'm so glad, guys, to have you here with me too. My English is like Sofia Percara, but I'm trying every single day. You know, my husband, he doesn't speak Spanish. So that's so much better for me because I'm learning more English every single day. Thank you, everybody, for being here with me. I love you so much, everybody. Gracias. Nos vemos. All right. Thank you so much, everybody, for being here with us. So, para hacer sus reservaciones a este evento y adquirir una copia de su libro, contacten, contáctenos al 917-870-0233, al 347-206-0550, y en nuestro sitio web, www.alejandroceaguirre.com. Síganos en Facebook Live y en YouTube de lunes a viernes a las 10 de la noche, y en nuestro programa Reingeniería Mental y Entre Mujeres. Thank you so much one more time, everybody, for being here with us. So, see you next time. Have a good night. God bless you. Bye, guys. Bye, guys.